Voy a cantar un corrido, lo cantaré con aprecio A un hombre muy conocido Y muy mi amigo por cierto, al señor Alfonso Chávez Le dedico mi respeto Corría el mes de septiembre, año del sesenta y nueve Nació en Acuña, Coahuila A un niño se daba luz, que por nombre llevaría Poncho Chávez de la Cruz En el ejido Las Cuevas, donde era muy conocido Sus carreras de caballo Que hacía domingo a domingo Con los mafreros del norte Y con todos sus amigos Con su yegua la maruca Con la que siempre ganaba Y no se diga el jaguar No había ni quien le ganara Las carreras de caballo Lo que más a él le gustaba Un saludo a la familia Chávez Música señores tengan presente escuchen este corrido por petición de su padre se lo confuse a un amigo era joel talamante por todos muy conocidos era un hombre muy alegre que le gustaba pasear rodeado de sus amigos en la cantina Samar también un grupo norteño pues le gustaba cantar le gustaban las carreras las carreras de caballos y nunca supo rajarse en los grandes jaripeos como joel no había otro para arrendar su caballo montando un caballo montando un caballo moro era feliz en la vida del Moral hasta San Carlos del Moral hasta San Carlos a Joel se le veía visitando a sus amigos y a su familia querida una isla la mår i Pongan atención señores Lo que les voy a cantar Lo que pasó en piedras negras Todos lo recordarán El luto lleva en la adentro Dice un verso que hay por ahí El día 15 de noviembre Del año del 2013 Mataron a un buen amigo Unos crueles delincuentes El motivo no lo supe Él no pudo defenderse La Kikama le apodaban Y Victorino su nombre Del rancho de Buena Vista Michoacán no era un joven ¿Cómo poder olvidarte? Vivirás en corazones Para el compa Kikama Y arriba Coahuila y Michoacán Veinticuatro años tenía Isidro López del Junior Música Vivía en la zona Texas Con su querida esposa Tenía un año de cazados Era un joven fuerte y sano Música Ayer le gustaba la pesca El deporte y los caballos Música Cuando había jaripeo Lo miraban cabalgando Con sus primas y sus tíos Música Él era muy apegado Música El jueves en la mañana Llegó a su esposa Doctor Música Como él ya sospechaba Efectivamente es cierto Ella estaba embarazada Música Él llorando la abrazó Música Un viernes rumbo a Big Lane Música Tuvo un fuerte accidente Música Música Él estaba muy herido Pero aún así se abajó Caminó como una milla Música Y luego se desmayó Música 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 Año del ochenta y dos Un dieciocho de marzo Música Música Nacido en Ciudad Acuña Soy mexicano de cuna Yo no crecí con riqueza Música Mucho menos con fortuna Música Música Soy amigo del amigo Humilde y muy servicial Música Música No me gustan los problemas Pero no me sé rajar Pues como dice ese dicho Música Música Cuando crucé al otro lado Con ganas de superarme Ese sueño americano Empezando desde abajo Para lograrlo anhelado Música Y un saludo con mucho cariño A la familia Cisneros Música Contratan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron Música Música A dar muerte a don Macario Ese rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Música Música Señora somos agentes Agentes de policía Música Música Les contesto la señora Mi esposo se acaba de ir Música Música Pasen pa' dentro señores Ya no tardará en venir Música Música Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron los sombreros Música Música Demostrando a la señora Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música 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 Música